El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, condenó el asesinato de dos militantes del FMLN en un hecho de violencia que se registró el pasado domingo 31 de enero. Condenamos y repudiamos el asesinato de las dos personas militantes de un partido político perpetrado el domingo pasado. Es verdaderamente lamentable que haya llegado a ese grado la violencia. Les expresamos a sus familias nuestras condolencias y oramos por los difuntos y por los lesionados. Monseñor repudió tal hecho e hizo un llamado a las autoridades a que se investigue de manera exhaustiva para que se haga justicia para las familias que se vieron afectadas. Es un gravísimo crimen que debe ser investigado y llevado a la justicia cuanto antes para que hechos como ese no se repitan más. El arzobispo también hizo un llamado para que cese la violencia en este periodo electoral que se vive en El Salvador y pidió a los candidatos dar más propuestas a los votantes. Es importante que los que dirigen los partidos políticos, los institutos políticos y todos los que tienen influencia en este evento que por favor tomen las medidas necesarias y den el ejemplo haciendo llamados a la cordura, llamados a la dignidad de la persona y tratándose con respeto y dignidad. Lo que el pueblo necesita son las propuestas, las propuestas de los que nos van a gobernar, de los señores diputados y de los señores alcaldes que van a gobernar este país.